en este momento. Vámonos al estado de Oaxaca. Ahí habitantes de San Raimundo, Jalpan, toman oficinas del tribunal electoral del estado. Esto en protesta de la invalidación de sus autoridades. Nuestra compañera y amiga reportera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos informa. Gisela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. A ti ya el auditorio, y bueno comentarte que efectivamente, pues, Oaxaca no para en movilizaciones. Y en esta ocasión, otro de los poblados o de las localidades que están en conflicto de San Raimundo, Jalpan. Aquí sus autoridades decidieron tomar estas oficinas, después tomar también algunas de las calles y avenidas de protesta, hacer marchas, mítines, hasta llegar al Palacio de Gobierno, en donde están exigiendo que se cancelen las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado, porque consideran que son medidas o decisiones que van a afectar la vida política y social de la comunidad, porque no aceptan a la autoridad que este grupo quiere impulsar. A pesar de que ya hubo un procedimiento o elecciones, pues ellos no aceptan los resultados y, bueno, dicen que van a estar continuando con estas movilizaciones, por lo pronto tomaron estas instalaciones. Y también informar que, bueno, integrantes de uno de los seis sindicatos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, imagínatela, los seis sindicatos en esta universidad, bueno, uno de ellos está pidiendo un aumento salarial del cien por ciento. ¿Cien por ciento? Cien por ciento. Bueno, eso es tener en consideración lo que está sucediendo a nivel nacional, ¿no? Pues mira, por lo pronto hoy ya dejaron a fin clases a quince mil estudiantes, el este UAPJO, el sindicato de trabajadores de la Universidad Benito Juárez, es de los seis, es el que más antigüedad tiene, el que más integrantes también posee, y bueno, pues es el que marca la tendencia, porque a partir de hoy y en los siguientes meses, los demás sindicatos estarán renovando su contrato colectivo de trabajo. Y lo que se pregunta a uno, ¿cómo es que le pueden exigir al gobierno federal, estatal, municipal, que disminuyan los gastos, que disminuyan los sueldos, si ellos están pidiendo un cien por ciento de incremento? ¿De dónde va a salir ese dinero, Gisela? Así es, fíjate que es una de las constantes, sí, como todo México está pidiendo un aumento de sueldo ante la carencia de todo lo que se vino, la cascada de aumentos con el gasolinazo, pero en este caso, bueno, pues ellos están exigiendo esta cantidad que evidentemente, pues, ya dijo el propio rector Eduardo Bautista, que pues va a ser muy complicado el darle a cada uno de estos seis sindicatos todo lo que están pidiendo. Entonces, bueno, por lo pronto hoy inicia este paro de labores, no se sabe si va a ser solamente de veinticuatro horas, han anunciado que ellos van a continuar con las movilizaciones en espera de que estas instancias se agoten, las de las marchas y movilizaciones, y pues, estirar la liga, Eduardo, hasta que sean las autoridades laborales las que se finan, y obviamente, pues, que llegue el acuerdo político con el rector. Esto por una parte, por otra, bueno, pues, ya suman cuatro mil los amparos interpuestos en juzgados federales en Oaxaca, por parte de habitantes que han sido, pues, asesorados o que son simpatizantes de, sobre todo, el Partido del Trabajo, el PRD, y otras treinta organizaciones campesinas, entre ellas, la Central Campesina Independiente, que hoy estuvieron marchando en todo el Zócalo Capitalino, después de veinticuatro horas de lo que manifestaron una marcha de carterolas, y también de pies, dicen ellos, pies cansados, y bueno, pues, estuvieron marchando veinticuatro horas consecutivas, pequeños contingentes, hoy concluye y anuncia que ya son cuatro mil los amparos interpuestos contra el gasolinazo. Y finalmente, decírtela lo que diputados locales de oposición al PRI, pues, ya anuncian medidas de austeridad, en este momento se encuentran en la Junta de Coordinación Política del Congreso de la sesenta y tres legislatura, tratando de convencer a los PRIistas, que es la bancada mayoritaria, de que se reduzcan también los gastos. ¿Y qué te parece si escuchamos al coordinador, a Jesús Romero, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, definiendo cuáles serían estos gastos reducidos que impulsan? Adelante con el audio, por favor, Quisela Ramírez. Seguramente mañana anunciaremos medidas de carácter estricto para evitar privilegios. ¿Privilegio qué es? Pues, es un beneficio que los demás ciudadanos no tienen. Celular, pago de celulares, pago de gasolina, seguro de vida, seguro de gastos médicos privados, no podemos tenerlo los legisladores. Y es que, mira, bueno, hablamos de vales de gasolina, obviamente dicen que no van a tener guaruras, que no van a tener autos nuevos, que, en fin, muchas de las acciones que esperemos sí cumplan, porque cada legislatura dice lo mismo. Y bueno, pues, vamos a ver hasta qué grado la presión social y mediática consigue, por fin, de una vez por todas, que estos gastos se terminen, Eduardo. Bueno, lo que sí podemos tener certeza es que la mayoría no tiene progenitora, ¿no? Sí, Eduardo, la verdad es que a estas alturas de Oaxaca no puede haber este tipo de gastos, que sin duda la ciudadanía no solamente repudia, sino que exige que se suspendan de manera inmediata, porque, pues, es obvio, si les están regalando vales de gasolina, si les están dando todo tipo de prestaciones, seguramente, pues, ya en cualquier calle tú sales y hablas de políticos y la gente, pues, perdóname la expresión, pero los vomita. Entonces, bueno, pues, ahorita con todas estas acciones que se están realizando y el gasolinazo que se espera en febrero, bueno, pues, están otro 10% de incremento, pero lo que sí también no tiene nombre es el que pidan un incremento del 100%, a final de cuentas, todo sale de los bolsillos de los contribudores, de los contribuyentes. Gisela Ramírez, te agradezco mucho la información y tus comentarios. Muchas gracias, muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Un abrazo, Gisela.